El misterio continúa en torno al sospechoso hallazgo que hizo una mujer mientras paseaba a su perro en este residencial de La Habra. El 21 de julio, aproximadamente a las cuatro y media de la mañana, un residente de La Habra llamó a la policía de La Habra y reportó que había encontrado un cuerpo. Ya en la tarde, mi vecino me dijo que era una señora y la verdad pues que me da pena. El cuerpo fue localizado entre arbustos detrás de un estacionamiento. A primera instancia, las autoridades no pudieron reconocer las causas por las cuales Emma Posada, de 58 años, perdió la vida. En este momento, los resultados de la autopsia no nos dieron una causa de muerte, pero ellos siguen su investigación. Según las autoridades, los familiares de la víctima, quien es residente de Lompoc en el condado de Santa Bárbara, ya estaban tramitando un reporte por su desaparición. Aún no se sabe cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el lugar del hallazgo. A la señora realmente no la conocemos y de verdad que me da pena lo que está pasando, porque en realidad todos estamos en peligros ahora. No me sorprende porque usted sabe que ahora no hay lugar que esté bueno. En todos los lugares hay mucha maldad. El auto de la mujer aún no ha sido localizado. Es un Acura ILX color blanco de cuatro puertas, del 2013 con placas 7EDU-040. Como parte de su investigación, las autoridades aún no determinan si la víctima falleció aquí o si simplemente su cuerpo fue desechado en esta área. Esa es toda la información que les tengo desde La Jabra. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.